Solo el corazón sabe lo que siente el orgullo que es bailar junto a mi amada en Chacaltayá Solo el corazón sabe lo que siente el orgullo que es bailar junto a mi amada en Chacaltayá En la dieciséis curamos nuestro amor, amarillo y pan por siempre lo mejor En la dieciséis curamos nuestro amor, amarillo y pan por siempre lo mejor ¡Eso! ¡Vista calcetita! ¡Vista! ¡Vista calcetita! ¡Vista calcetita! ¡Vista baila la morena! ¡Eso! Toda la curva de pasantes ¡Ese sentimiento! Parque, parque, parque ¡Ese ponerle corazón! Sobre el corazón, sabe lo que siente el orgullo que es vallar ¡Oh, a mi amada, ven chacalcayá! Sobre el corazón, sabe lo que siente el orgullo que es vallar ¡Oh, a mi amada, ven chacalcayá! En la dieciséis, ramos nuestro amor Amar y grima, nos siempre lo meto En la dieciséis, ramos nuestro amor Amar y grima, nos siempre lo meto ¡Solo el corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué dijo de nada, Gerardo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Solo el corazón, sabe lo que siente el orgullo que es vallar ¡Junto a mi amada, ven chacalcayá! Solo el corazón, sabe lo que siente el orgullo que es vallar ¡Junto a mi amada, ven chacalcayá! En la dieciséis, ramos nuestro amor Amar y grima, nos siempre lo meto En la dieciséis, ramos nuestro amor Amar y grima, nos siempre lo meto